¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Esto es el variadito de noticias. Toca ponerse al día cerca de todo lo que ha pasado hoy referente al mundo del fútbol, así que ponte cómodo que esto empieza ya. Antes de arrancarte, recuerdo eso sí, que te puedes suscribir a este canal justo aquí debajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Empezamos hablando acerca de Kevin De Bruyne, el futbolista belga, deja abierta la puerta a su salida del Manchester City, así lo ha comentado el medio de comunicación belga HLN. Ha comentado De Bruyne que está esperando al Manchester City, que el club les dijo que iba a pelar la decisión de estar dos años sin jugar la Champions League y que de momento no hay nada 100% confirmado. Después de la resolución, se pensará qué pasa con su futuro, pero aún así dice que dos años sin jugar Champions serían muy largos, pero que en cambio solamente uno sería diferente. Por lo tanto, De Bruyne parece que invita a quedarse en el Manchester City siempre y cuando sea solo un año de esa sanción por parte de la UEFA, si finalmente pues las sanciones de dos años, De Bruyne deja abierta esa posibilidad de marcharse, diciendo que serían dos años muy largos para él. Lo cierto es que la salida de De Bruyne no se antoja para nada sencilla, quiera él o no marcharse, tiene 28 años, costó 76 millones de euros cuando lo ficharon en 2015 y el Manchester City no le va a regalar. Además estamos en un mercado a la baja, un mercado donde los equipos van a poner menos dinero encima de la mesa y De Bruyne, después de una gran temporada con 9 goles y 20 asistencias, de momento tiene contrato con el Manchester City hasta 2023. Forzado a una salida por parte del futbolista belga, se antoja muy pero que muy difícil, así que por mucho que él invite a la posibilidad de marcharse, lo veo muy complicado que un equipo ponga lo que cuesta De Bruyne y más como está ahora mismo el fútbol económicamente. Luego además también pues que el propio De Bruyne consiga marcharse teniendo tantos años de contrato en el Manchester City, pero bueno, todo podría verse. Además también Gareth Bale ha sido protagonista en The Hat Trick Podcast hablando un poco acerca de su futuro. Ha comentado que le interesaría ir a la MLS, que es una liga que está creciendo y muchos jugadores están deseando llegar allí. Además ha comentado que cuando se va de vacaciones siempre va a Los Ángeles, donde juega mucho al golf. Por lo tanto Gareth Bale abre la puerta a la posibilidad de fichar por algún equipo de la Major League Soccer. Realmente es una liga que está creciendo, que está al alza, estoy de acuerdo con el propio Gareth Bale y veremos a ver si finalmente Bale se encuentra ahí acomodo por parte de algún equipo. Seguramente Ramadrid no cuente con Gareth Bale por muchas temporadas más y Bale mientras tanto buscando un nuevo destino. La MLS verá Bale ahí. A mí personalmente me interesaría mucho a ver qué tal le va al futbolista galés. Hoy por cierto cumple 8 años la liga de los récords de José Mourinho. Buena entrevista hoy de Mourinho en el diario Marca, un poco repasando lo que fuese Ramadrid que se quedó cerquita de conseguir dominar el fútbol europeo. Ganó la liga española, como ya sabéis, con bastante contundencia, con récords de goles a favor y demás. Pero finalmente cayeron en Champions en semifinales contra el Bayern de Múnich. Mourinho repasa toda aquella etapa hoy en el diario Marca. También es noticia el Bayern de Múnich, no solamente por esto, sino porque está deseando que regrese ya la Bundesliga. Los equipos de la Bundesliga esperan que regrese ya para este mes de mayo. El resto de ligas también poco a poco se van preparando para lo que se venga. En Italia, por ejemplo, también la próxima semana comenzará ya con las pruebas del coronavirus. En España igual. Mientras que en Francia ya sabemos que el fútbol está cancelado, está suspendido. Equipos como el Lyon, el Amiens, el Toulouse o incluso también el Nîmes, equipos descendidos estos tres últimos, estarán en contra de la decisión que se tomó por parte del gobierno francés. El Lyon se queda fuera de puestos de Europa, mientras que estos tres equipos habrían descendido con 10 partidos por disputar. Algo que no consideran justo por parte de estos clubes. Además, el Bayern de Múnich es noticia porque ha hablado hoy en Bill el propio Timo Werner. Ha dicho que le gustaría tener una experiencia en el extranjero, antes que fichar, por ejemplo, por el Bayern de Múnich. Por lo tanto, Timo Werner va a ver la puerta a fichar antes por un equipo de fuera que por otro equipo alemán. Si es que abandona el Republic, sí que este verano lo comenta en el diario Alemán Bill. Veremos a ver qué va pasando. Además, el Liverpool parece que es el equipo que suena con más fuerza para fichar a este futbolista, para fichar al alemán Timo Werner. Según los rumores que comentan hoy en Mirror, el Liverpool se estaría planteando no fichar a nadie en el próximo mercado de fichajes. Ante la incertidumbre que hay en la economía en el fútbol, pues el Liverpool no querría asumir este tipo de gastos y momento de esperarse. Parece que lo de Werner está avanzado, pero quizás este cambio de planes por parte del Liverpool, ante la crisis económica provocada por el coronavirus, podría cambiar también el mercado por parte del equipo red. Y finalmente, que no contraten no solamente al futbolista alemán, sino que a ninguno en este próximo mercado de fichajes. Habrá que estar un poco pendientes de lo que vaya sucediendo. También hay que hablar de Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, el cual va a renovar su contrato hasta el año 2022. Medios de comunicación como HLN lo dan prácticamente por hecho, también Le Swag. Por lo tanto, podemos dar prácticamente también por cerrada esta renovación de Roberto Martínez, que seguirá siendo técnico de la selección de Bélgica. Cristiano Ronaldo ha aprovechado ya que en Portugal se puede salir a dar paseos para subir fotos a redes sociales, esperando ya para regresar a Turín esta semana. En teoría ya comenzarán las primeras pruebas para los jugadores antes de regresar a la competición. Hemos visto a Cristiano Ronaldo en pareja, por supuesto que sí. Antes de ese regreso para Ticci, el director deportivo de la Juventus, al lado de hoy con Sky Sports Italia. Comentado para Ticci que espero un mercado de fichajes que sea flexible y creativo, que la cosa puede cambiar de la noche a la mañana con algunos fichajes y con algunas incorporaciones. Por lo tanto, el director deportivo de la Juventus da pie a que se pueda pensar todo tipo de especulaciones. En este mercado dice que de momento no sabe lo que pasará, pero sí que va a ser un mercado cambiante, por lo menos lo que él prevé. Y dos últimos apuntes. Diego Godín estuvo en Instagram directo hablando un poco acerca de su futuro. Le han preguntado si podría regresar al Atlético de Madrid. Recordemos que Godín se está hablando mucho acerca de una posible salida del Inter de Milán. Godín asegura que no, que esa etapa haya terminado para él, que siempre será un hincha del Atlético de Madrid, pero que no cree que vuelva a jugar en el equipo colchonero como futbolista. Que esa etapa ya está pasada, pero quién sabe si en el futuro acabará siendo un nuevo relacionado con el Atlético de Madrid. Palabra de Godín que cierra la puerta a un regreso al equipo colchonero. Y por último hablamos acerca de Raúl Jiménez, futbolista del Wolverhampton, delantero mexicano que ha hablado con ESPN, futbolista de 28 años. Ha reconocido que día tras día se entra a través de redes sociales o amigos que le mandan pues un poco noticias de equipos que están interesados en él, rumores y demás. Comenta Raúl Jiménez que se habla mucho, pero que si le dicen que mañana llega una oferta de Real Madrid o Barça, es obvio que no dejará pasar esa oportunidad. Aún así cree que toma la decisión correcta con el Wolverhampton, que está luchando por entrar en el puesto de Europa League y que quiere seguir luchando por conseguir objetivos tan grandes como este. Por lo tanto Raúl Jiménez abre la puerta a un posible fichaje. Por un Real Madrid o Fútbol Club Barcelona reconoce que si hay interés por parte de estos equipos no dejará pasar esta oportunidad, pero de momento contento conforma parte del Wolverhampton Wander. La verdad que es que es un gran futbolista Raúl Jiménez. Costó su dinero al Wolverhampton 38 millones de euros para que se quedaran con él y esta temporada está siendo increíble su rendimiento en la Premier League. 22 goles y hace asistencias esta campaña. Gran delantero Raúl Jiménez sonando para muchos grandes, no es casualidad, lógicamente es porque está haciendo las cosas bien y por supuesto le abre la puerta a una posible salida. Se pone en mercado, aunque tampoco estaré contento de formar parte del Wolverhampton. Así que nada amigos, ahí están las cosas referentes al mundo del fútbol. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Déjala abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, chao chao, sed felices.